Eh chicos, mirad que sala más guapa. Esto es un museo de Jerónimo. Qué guapo. Mirad, mi tío Antonio. Mi tío Antonio. Mi hermana Antonio. Eh, mirad, el clavietor. ¿Qué es el clavietor? Aquí lo tiene. Esto es para echar pipa a las cáscaras. ¿Qué os parece? Este es un... ¿Eh? No, mi padre cuando era policía. ¿Qué orden es? Mirad, Luis XIV. Luis XIV. María Antonieta. Buenísimo. Nos parece la sala. La sala es guapísima. ¡Guapo, guapo, eh! Mirad, este reloj. Qué guapo. Y aquí como una alfombra. Esto es una alfombra. Sí. Este es de las campanadas, pero de... de los romanos. De los romanos. Vale, mira. Esto es... El último moicano. Bueno, ¿qué? Hostia, esto me encanta. Soldado de plomo. Guapísimo. Mira a mi madre. Mi mamá. Mira a mi... Ah, no. Esta es mi abuela. Esta es mi abuela. No. Raimundo Novillas de Pallés. Aquí, mi Dios. Este cuadro es guapo. Esto es de la... Esto es Napoleón, creo. Napoleón. Bueno, he visto más que una vignera de tirar, eh. ¿Qué chulo esto? Guapo. Eh. El primo de Rivera. Aquí el cuadro. Eh, ¿y los...? ¿Veis esto? Qué guapo. Mira, mira. Mira qué chulo. ¿Veis? Estás de la segura. De tal manera, cuando se apuntaba, eh, lo que te lo sacaba. Cuando se apuntaba... Eh, eso... ¡Soldados! Qué guapo. Hay tres filas aquí. ¿Veis? Hay tres filas. Hay tres filas de soldados. Guapo, eh. Ah, aquí hay... Esto de los confederados y los... En Alcáster y todo eso. Los trajes. Muchos. Muchos. Los trajes.